El día 25 de junio es el Día de la Gente de Mar, auspiciado por la OMI, este año bajo el lema La Gente de Mar, en el corazón del futuro del transporte marítimo. Desde la Dirección General de la Marina Mercante queremos unirnos al reconocimiento que la Organización Marítima Internacional promueve anualmente hacia la labor impagable de la gente de mar. Definición de la Gente de la Mar, espíritu de lucha, personas perseverantes que luchan por sus sueños, mirando al futuro, vocación, profesionalidad y entrenamiento, trabajadoras y trabajadores esenciales y pilares del suministro marino, gente sacrificada, vocación. La Gente de Mar garantiza un transporte marítimo seguro, con respecto al medio ambiente, acercando territorio y uniendo personas. Sin el transporte marítimo no existiría el comercio y los protagonistas de ese transporte son los marinos, por supuesto, trabajadores esenciales. Un abrazo. Mi nombre es Juan Carlos, soy inspector en la Capitanía Marítima de Avilés. ¿Qué es para mí la Gente de Mar? Pues respeto, compromiso, trabajo y nobleza. Buenas pruebas, gente de Mar. Buenas pruebas, gente de Mar. Salud, seguridad y mucha empatía desde todos los demás. Gente de Mar con seguridad a bordo. Mares limpios y sostenibles. Cuidadlo y respetadlo. Y en el futuro tendremos un mar más seguro y más limpio. La seguridad está en tus manos. Gente de Mar uniendo el mundo. Compartiendo cultura. Mucho importa. Mucho importa. Sí. Tampoco. Tampoco. Más información en tu casa. ¡Pero. Tampoco. Tampoco. Milanda. Os deseo para el futuro que ya que tenéis un trabajo duro lejos de vuestras familias tengáis unas mejores condiciones laborales. ¿Qué les desea para esta conmemoración del día 25? Buen amor, nada más. Les deseo a toda la gente de mar que sus condiciones contractuales en cuanto a salario, horas de descanso y periodos de embarque se vean siempre respetados. Y sobre esto último, principalmente, espero que un futuro próximo pueda ser reducido. Muchas gracias por todo. En el futuro, para la gente de mar, unos combustibles más de 10. Os deseo lo mejor y que vuestras travesías sean lo más eficaces posibles para prestar el servicio de transportes marítimos. Os deseo condiciones de trabajo dignas. Os deseo mar en calma. O modo menos que los pantocazos sean llevaderos. Y mucho cariño en tierra cuando lleguéis con vuestras familias y vuestra gente. Ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!